Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Experience Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, tanto a los que estáis aquí y habéis decidido asistir al evento de manera presencial, como a todos aquellos que nos estáis viendo desde casa, que nos consta que sois bastantes, así que muchísimas gracias. Esta tarde continuamos con nuestro viaje a Japón. Vamos a hablar de Kitsuki, que es el arte de vestir el kimono y para ello contamos con la participación de la maestra japonesa Eiko Kishi y a su magnífica modelo, Erisa, espero haberlo pronunciado bien porque es un poco complicado, y ellas nos van a hablar de esta tradición, de su historia, cómo se viste, qué accesorios complementan a este traje típico. Y bueno, os dejo con ellas y espero que disfrutéis mucho de este viaje a Japón de una manera diferente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar hoy a ver cómo vestimos. Vestimos kimono y descubrimos algunas cosas dentro, a ver qué tenemos. Y luego vamos a hablar de tema de como diferente de kimono o algunas preguntas, si hay, que me lo preguntes, por favor. Sí. Bueno, Risa, que ha venido ahora, puedes soltar, sí. Ha venido esto de ropa interior. Voy a entrar también. Aquí, con permiso de ella. Mira, esto es de ropa interior. Esto es de kimono, ¿no? Que luego va a poner. Con permiso, ¿eh? Aquí tiene otra ropa interior, porque esto es ropa interior, de verdad, que tiene que lavarlo, ¿no? Todos los días. Entonces, kimono es de, kimono bueno, es de todo de seda natural. Entonces, de verdad que no puede lavarlo tan a menudo. Entonces, solamente parte de, bueno, esto de ropa interior, también de seda natural. Hay muchas de seda natural también. Entonces, anterior, interior, interior, puede lavar. Y luego, parte del cuello, eso también puede quitarlo y lavarlo. Así puede usar. Pero de seda a seda no vamos a lavar tantas veces. Así que siempre tenemos que cuidarlo mucho. Durante año tenemos que airearlo de muchas formas de mantener. Eso ya lo vamos a hablar poquito a poquito, ¿no? De todas formas. Y ya ve, kimono es muy largo. Es muy largo. Entonces, puede adaptar. Bueno, soy pequeña, pero bajita, pero también de kimono de este tipo de largo. Dobramos por aquí, adaptamos. Y luego ella también, más harta, también puede vestirse kimono. Todo depende de esta parte. Puede cambiar forma, ¿sí? Y una cosa más. Ah, antes de decir, no lo podemos quitar, pero debajo tiene una forma de ponerlo, parte de cintura, un poco como un tubo. Porque kimono es una tela, 32 centímetros por ahí, muy larga, está confeccionado. Entonces, de verdad que como si tiene cuerpo, tiene mucha curva, de verdad que deshace muy fácil. Entonces, primero tenemos que ponerlo bien dentro, colocarlo como cuerpo, como un tubo. Así, como lo de kimono, la tela no va a deshacer tan fácilmente. O sea, que tiene que, bueno, de mujeres españolas tiene mucha curva. Entonces, de verdad que es un poco difícil. Es decir, siempre colocamos toallos. Bueno, no puede poner sujetador. En realidad, no. Vamos a apretar. Apretarlo y para hacerlo cuerpo como un tubo. Así puede mantener kimono bonita. Así tiene que ser, sí. Lo que pasa que a mí no me hace falta que ya estoy, tengo lo de tubo. Así que no hace falta, pero hay que ponerlo así. Primero hay que colocarlo bien, cuerpo, y luego ropa interior, interior, y luego ahora esto. Y ponemos kimono, ¿vale? Entonces, vamos a, voy a hacer esta forma. Y una cosa que como aquí, luego os digo, de esta parte de nuca, de verdad que es importante. Así que vamos a quitarlo de esta forma. Aquí, como es largo, vamos a subir un poquito así. Aquí, depende de categoría de kimono. Ponemos más largo, otro un poquito más arriba, y también depende de qué va a usar. O sea que para hacer la ceremonia de té, vamos a poner lo kimono un poco cortita. Si no, tenemos que moverlo, sentarlo, levantarlo, así. Entonces, si pisamos, de verdad que se va a caer. Así que no vamos a, tenemos que pensarlo bien. Ahora, con este tipo de kimono, hasta así suero, podemos colocarlo. Y primero, perdón, así primero, vamos a mirarlo, esta parte izquierda que viene arriba. Entonces, para colocarlo bien, depende de persona, para que lo vea dibujos más bonitas, colocamos así. Entonces, primero miramos esta parte, y luego dentro, vamos a meterlo dentro, y parte de abajo, subimos un poquito, colocamos así. Y, ya está, ¿no? Ay, qué cosa hay que... Colocamos así. Y usamos muchas cuerdas, ¿te acuerdas? Primero, esta parte es importante. Vamos a hacer un nudo. Lo que pasa es que a ella no le duele mucho, porque abajo está puesto una cosa para que quede como un tubo. Así que, eso es también muy útil, pero esta parte tiene que ponerlo muy fuerte, si no, no te duele, de verdad. Ahí. Ahora, esta. Parte, que lo que quede bien. Sí, todo, bueno. Pues, nada, no te quiero. Koko, kara, koko, kara. Ushiro. Ay. Koko, koko, usho, tonton. Así, normalmente ellas lo hacen así, ¿vale? Para que se quede bien. De esta parte, de línea, tiene que estar justamente encima de columna. Abajo no pasa nada, pero de aquí sí tiene que estarlo bien. Ay. ¿Qué? De parte de cuello es también importante. Así que yo lo voy a colocar bien. Como lo de debajo de oreja, por aquí tiene que estar así. Bien, y luego aquí separamos. Y las chicas muy jóvenes, solteras, de parte de cuello, tienen que estar justamente por aquí. Pero de señoras puede estar más abierta, más coqueta, ¿no? Así que tiene que colocar. Sí, la señora. Ella es soltera. Está ahora colocando kimono de soltera. Luego os explico por qué kimono de soltera. Bueno, ya ve. Manga larga, yo manga corta. Así es. De señorita, o sea que soltera, tiene que estar, tiene que usar manga larga más llamativa. ¿Vale? Y lo de dibujo también más llamativa. De adorno también más llamativa. Para llamar la atención de los chicos. Así es. Entonces, todo tiene que ponerlo muy bien, muy llamativo. En cambio, ¿eh? Ah, es verdad. Aquí tiene que... Es que kimono es para esconder. Realidad. Ahora voy a explicar. Entonces, parte de cuello, esta parte se ve. Quiero decir, nuca, es más femenina. Más, bueno, digamos, más sexy, ¿no? Entonces, esta parte sí que enseña, pero otras partes, todo atenta. No lo enseñamos. Luego ya lo, como forma de andar y todo, ya os explico. Y ahora, hoy en día, con este tipo, muy fácil de colocarlo bien. Aquí. Dobrando parte de cuello para que quede bonito. Aquí. Vamos así. Ahora, esta parte, es que el cuello tiene que quedarlo bonita. Así que vamos a... Y colocamos esto. Como tenemos estas cosas, es más fácil de sujetarlo bien. Así tiene que hacerlo. Ahora, esta parte también vamos a hacerlo más bonita. Atrás también quitamos arrugas. Es que todos los sitios que tiene que estarlo todo bien, bonita. Esta parte no hace falta hacer un nudo tan, tan dura. Ahí está. ahora como por aquí ya está bonita aquí también aquí tiene que venirlo todo igual atrás quitamos un poco de al lugar de quitamos por aquí todo tiene que estar limpio colocamos aquí también quiero que esté limpio ahora ponemos este tipo hago menos perdón otro no es cuerda cuerda es que esto es más plano entonces esto de verdad aquí ahora ya otra vez para que esté bien esto como más plano entonces más fácil de sujetar no lo hacemos nudo no hace falta para que esté plano es que si no ahí y ponemos esto esto se llama una obita y te quiere decir como como diría yo tabla tipo tabla así tiene dentro tiene así más fácil de para que esté obis obis de esto que esté plano y también bien para sujetarlo bien así colocamos así para que esté lo de este tipo de kimono vamos a colocar obis más arriba ahora vamos a hacerlo obis hay mucha diferencia verdad eso es para ser soltera que muy llamativo además esto para ir a alguna ceremonia o año nuevo y que más también muy bien una celebración de mayor de edad si así tiene que hacer o sea cualquier celebración y también puede ir como una boda de amigas amigos también puede usar ok esto para sujetarlo kimono también para uno un adorno esto es totalmente detrás ya lo verán es adorno también esta parte también muy llamativo que va a quedar vamos a hacer hay colocamos esta a cuatro metros treinta cuarenta cincuenta así tiene muy largo sí acá sí sí yo sí 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 y lo de como lo de chica joven ella ahora ha hecho más más llamativa más ancho más ancho más ancho que lo ha hecho entonces ahora otra vez así de verdad que necesita fuerza sí tiempo también bueno tiempo más rápido lo puedo hacer pero ahora hoy estoy explicando un poco así que pero tiempo más fácil lo que pasa es que necesita fuerza eso sí ahora así hay que hacerlo así ya está para que no ahí ya un poquito más abrimos un poco así no sé si se ve ok vamos a hacerlo así ahí primero y luego y luego usamos este tipo tiene goma tiene goma aquí colocamos así si si Ahora vamos a hacer muy bonita, aquí se ve, voy a venir un poquito por aquí. Aquí, menos mal que con esta goma, puede hacerlo bien. Ahora, así otra mariposa, tipo mariposa que colocamos aquí. Ahora, esto también, abrimos un poco, también abrimos esta parte, también hacemos. Aquí, colocamos aquí. Y ahora, esto es almohadilla para Obi. Tiene dentro con este, es un poco almohada, tipo almohada. Ahora, colocamos esta tera, seda natural, y para que suba esta parte, para que tenga más bonita. Ahora, también, voy a hacer más llamativo. Como es de Obi, es antigua, entonces, de verdad, un poco duro. Pero hoy en día, de Obi, de hoy en día, que es más fácil de doblar y todo. Y ahora, esta parte también hacemos bonitas para colocarla aquí. Para que quede bonita también. Así es. Y último, esto se llama Obi-Yime. Esto, para que quede bonita esta parte. Esto, para que quede bonita esta parte. Por aquí, tiene que estar bonita. Bonita. Esto, esto ya, perdón, ya puede quitar. Vamos a hacer correcto. Vamos a hacer por acá lo tomate, ya está. Bueno, vamos. Colocamos aquí, un poquito, para que quede bien. Esto también bien. Esto también aquí. Bien ahí. Así, ¿ne? Exacto. quitamos un poco de Aruba de Obi y esta parte cuando cosas se celebran tiene que ponerlo aquí colocando pero esta parte tiene que estar arriba, mirando arriba pero si cuando hay cosas tristes desde luego no va a poner este tipo de kimono un poco diferente, más negra todo oscuro, todo de negra también, más apagado en este caso esto va a ver abajo ya que cosas que celebrar toda esta parte arriba y ahora esto es de último ahí esa es también muy buena esta parte que está metido muchas cosas escondemos entonces y lo de jóvenes vamos a usar esa forma enseñamos 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 esta parte que es muy bonita de parte derecha aquí esto aquí para que quede bonita hay que ponerlo un montón de cosas metemos todo dentro escondemos también puede hacer un nudo como mío pero normalmente las jóvenes van a enseñar todo enseña todo y las señoras que tiene que estar escondida más discreta tiene que ser así es vamos a mirarlo bien a ver cómo está así más llamativa verdad que sí lo de mío es muy sosa así es señoras bueno cuando era joven también ponía esto así que mariposa no mariposa ya flores ya está como tipo flores de bordada de oro y de plata y de color estas cosas lo colocamos y rojo naranja también así es así y la cabeza también hay que ponerlo muchas cosas ah una cosa importante que os voy a decir parte derecho tiene que estar siempre debajo de izquierda o sea que siempre parte izquierda arriba hay que colocarla cuando muere a la vez es eso lo saben ¿no? así es entonces a veces nosotros vamos a poner kimono tan rápido o sea que sin querer a veces colocamos así pero eso no puede ser así que siempre parte derecho debajo que otra así tiene que colocar bien así es ah ya he dicho lo de manga larga es de chicas jóvenes sorteras para ser llamativa cuando se ya está señora ya está casada manga cortita lo que pasa que señorita sortera pero para hacer ceremonia de té estas cosas hay que usar manga corta es que si no tiran todas las cosas así que tiene que usar ahí está y que más tengo que decir puede poner Zori es que está calculada cuando pone Zori se llama Zori zapatos que quiere que esté bien de altura así que bien ¿no? ok así es tiene que bueno un poquito más largo podía ser también porque un poquito así también queda queda bien como estaba colocando aquí entonces un poquito así para que no se vea a lo de Tabby calcetines que tenemos esto también curiosa ¿no? eso de voy a coser aquí aquí están así para colocarlo aquí dentro o sea que esto como dos líneas que tenemos o sea que tienen pie un poquito hinchada entonces puede colocar fuera así más fácil de ponerse yo de momento no estoy hinchada así así que colocaré normal muy bueno esto porque lo de dedo gordo y de nosotros está separada eso es de verdad que es un punto de como tipo shiatsu para circulación nos viene bien con esto entonces hoy en día los japoneses a veces en casa usan cinco dedos separados así como puede circular lo mejor ¿no? también sí así es ¿alguna pregunta más? no es que nosotros ponemos sola sí 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 es que lo de esto es más difícil por eso esto sí que necesita ayuda si no hay que colocarlo delante lo que pasa que un poco luego para para pasarlo lo que pasa que eso a veces como kimono que deshacen un poco ¿no? entonces de verdad que con este tipo de obis hay que colocar alguna persona que coloquen mucho mejor pero de nuestro con este tipo de verdad que es hora puede ponerlo normalmente como si si está acostumbrada 15 minutos puede poner esto bueno más que ropa occidental pero 15 minutos puede pero de ella de verdad que yo haciéndolo sí que yo siempre pido media hora por si acaso por si acaso ¿no? en realidad no tanto no hace falta 20 minutos por ahí si puede pero todas las cosas que colocándolo de verdad hace falta un poco así es y una cosa más para para levantar un poquito así sí miranda esa forma bueno con la de mascarilla un poco así pero realmente tiene que estar muy elegante tiene que estar muy elegante movimiento también tiene que estar muy elegante no puede andar tan paso largo deprisa nada de nada con más tranquila hay que moverse también y de otra cosa para coger cosas y de todo de harta y de todo hay que coger esa forma no puede enseñar aquí o sea que muy harto ¿no? pero haciendo así no cogiendo un poquito aquí cogerlo más harto voy a pedir al señor así que para cogerlo así tiene que ser para movimiento también tiene que ser más despacio y elegante tiene que hacer y forma de andar también no puede andar como lo de pantalón y eso no siempre recta o hacia un poquito dentro tiene que andar un poquito así es todas formas con tranquilidad hay que moverse así es ¿no? ¿qué cosa más? ¿habrá cosas? ¿eh? ¿perdón? bueno lo de dibujos y lo de colores y de todas las cosas de verdad que cambia lo que pasa que no sé cómo ah lo de dibujos hay categoría o sea que más importante como este tipo o muy formar otro otro tipo y también tiene aquí escudo de la familia por aquí por aquí van a ponemos aquí o sea que estas estas cosas es muy importante también o sea que hay mucha variedad de categoría que tenemos entonces para salir a la calle ponemos un poquito más menos llamativo y para hacer ceremonia de té solo un color también puede ser no de muchos colores muchos dibujos grandes no más apagado tiene que ser lo que pasa que hoy en día no lo decimos mucho lo de color o sea que de mi edad también puedo usar color más llamativo también me gusta además me gusta entonces eso sí que más alegre sí 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 lo que pasa que usamos muchas de flores de naturaleza también lo usamos mucho o también cosas más alegre esas cosas sí que usamos así es de que de verdad que kimono es bastante no sé nosotros siempre decimos lo de camino de kimono ¿no? bastante profundo hay que hay que mirarlo muchas cosas también ah cose también pero hoy en día hay labable también o sea que ah una cosa esto de invierno otro kimono de verano y verano verano también hay o sea que hay mucha variedad desde luego es que si no verano con esto imposible sin forro también o sea que un poquito otoño primavera también puede usar sin forro también cuando hace un poquito calor quiero decir agradable puede usar invierno invierno entonces forro más grueso también o sea que siempre está todo calculado lo que va a ser natural de verdad abriga un montón estamos sudando abriga un montón entonces de verdad y además dura o sea que muy bien muy bien ya que nosotros primero kimono la madre a hija a nieta y todo puede heredar sí y último que lo cortamos hacemos cojines o esas cosas o muñecas también puede hacer o sea que de verdad muy bueno lo de esa así es bueno para quiere usar bueno ciertos tiempos ciertos días que puede usar lo que pasa que tampoco alguna persona todos los días quieren ponerse kimono puede usarlo también todo lo que pasa que ya he dicho hay categoría entonces en casa usamos algodón o algo sintético más fácil de lavar y todo eso sí que puede poner todos los días además puede estar muy muy bien para postura todo de muy recta y de todo muy bueno así es y no comemos más así que para para régimen mejor o sea que cuando está apretado un poco de verdad eso no yo estoy totalmente de acuerdo si todos los días ponemos kimono de verdad como menos que normal entonces adelgaza más rápido eso sí así es pero es muy divertido para ir al museo o algo para verlo de kabuki o no estas cosas también muy bueno ya que de verdad que es muy alegre también bueno disculpa tenemos alguna pregunta que nos están haciendo las personas que nos están viendo en streaming sí y Alfonso Gaya nos pregunta que cuánto puede costar un kimono como el que tú llevas bueno como el que lleva la modelo nos pregunta eso es caro es que bueno antes o sea que esa época que comprábamos ya era muy caro y o sea que ahora hoy en día como así de antigua pero más caro también o sea que cuánto necesitaría es que para de harto no puedo decir mucho pero más o menos todo entero cuánto es euro no lo sé ah ok entonces 80 80 mil euros no ocho mil no ocho mil no uno más ocho mil ocho mil ocho mil ocho mil euros por ahí son caros es que solo de obvi 500 500 mil yenes quiero decir cinco sí no goyuma es que como yenes estoy hablando o sea que quiere kimono es una cosa de capricho entonces si pedimos kimono de algún diseñador ya no tiene nada que ver el precio es muy caro pero quiero decir desde 50 no 50 mil quiere decir 500 sí por ahí 500 euros por ahí ya sí ya puede comprar pero primero quiero que empezáis lo de kimono de verano se llama yukata o sea que solo una tela de algodón orino es más fácil de empezar entonces eso sí que 50 60 euros con obi kimono pero con obi es que no hace falta kimono interior quiero decir interior así que yenes un millón de yenes por ahí pues mira lo calculamos que tenemos por aquí un conversor lo tenemos aquí abierto un millón serían a ver parece que alta 7 mil no puedo 7 mil 700 euros ok ok 8 mil 8 mil entonces hemos dicho bien por ahí eso lo que pasa que al querer también muy caro es caro solo un día también es muy caro cuando me casé al querer era muy caro y además tenía que ponerlo peluca todo de adorno de pelas esas cosas carísimo también o sea que solo un día de verdad que aquí también caro para lo de novia más o menos igual lo que pasa que no no hay arriba muy caro verdad que sí entonces os digo que 500 500 bueno lo de 60 euros por ahí lo de yukata puede empezar con lo de zapatos de madera sin carcetines es cosa de verano entonces es más barato cuando vayáis a Japón que podéis comprar yukata o sea que kimono de verano no de bata no de bata a veces gente se equivoca de comprar no de bata kimono o sea que perdón yukata yukata con ovi también no es de este tipo o sea solamente con esta anchura hacerlo un poco de nudo es más fácil también no hace falta poner otras muchas cosas ni nada entonces de verdad que para empezar esto muy bien muy cómodo para ver alguna fiesta o algo así también puede hacer solo verano es que yukata quiere decir que después se ducha para ponerlo así es más fácil entonces muy agradable también dibujos es muy bonito también así que yo lo recomendaría o comprarlo kimono lavable es hoy en día 35.000 yenes por ahí sí que hay 35.000 yenes tres ¿cuánto es? sí sí por ahí desde por ahí sí que se vende pero solo kimono o sea que hay que añadir ovi ropa interior cuerda y de todas las cosas zapatos y de todo luego sube o sea que no solamente de precio de kimono solo no de todo hay que añadir complementos hay montón por eso sale caro nosotras cuando era joven de verdad que mi madre tenía que comprarlo desde 16 o 17 años por ahí cuando yo era y compraba un kimono luego seis meses después otro kimono así con lo de armario no cajones sí tiene que ponerlo kimono hasta que se case ¿no? sí menos mal que ya he casado es que si no con estos kimono ¿qué voy a hacer? así es pero hoy en día muchas jóvenes no lo hacen mucho queremos gastar otra cosa entonces kimono mínimo quiero comprar pero además segunda mano también hay muchas buenas muchas buenas eso sí que eso sí que recomendaría el kimono de antiguo pero segunda mano entonces es barato además mantiene muy bien es de seda natural entonces mantiene muy bien de calidad eso sí estaría bien ¿no? ah sí sí tiene ¿tiene kimono? normalmente tienen kimono sí sí así es y además como a veces como ella también abuela también si quieres ponerlo por favor así ¿no? o sea que abuela tampoco ha usado todo entonces de verdad que quiere que uses nieta así es esa forma sí sí así que sí sí todo sigue usando y también algunas veces de verdad que mi amiga también a veces yo no voy a ponerme kimono que no no sé no sabe poner no sé qué entonces me lo regalan a veces muy generosa me regalan de vez en cuando pero así esa forma que mantiene tradición también y las chicas o las mujeres se ponen más guapas también y para estar más elegante de verdad que mejor ponerse kimono eso también sí bueno estamos muy acostumbradas pero sí bueno lo de ella de verdad que es un poquito esto tiene que estar cuidado si no se puede de verdad esto normalmente aquí hace nudo nudo aquí también o así y luego subirlo todo subirlo todo entonces en este caso bueno no sé si quiero para la gente de la casa lo de bragas tiene que estar un poquito cortita más fácil ¿no? eso digo sí no de no de alta no de más cortita sí así tiene que usar o sea que más fácil de hacer también bueno sí pero todas formas todo subirlo por aquí hacer nudo y de verdad fácil sí sí bueno estamos acostumbradas por eso sí antiguamente todavía ahora ya creo que no habrá ahora creo que no habrá pero antiguamente sí cuando era yo era joven todavía sí había entonces las japonesas esta parte es más fuerte de verdad siempre como está abajo totalmente tiene que agacharlo muy bien entonces las mujeres las mujeres están muy bien gimnasio como gimnasio sí así es gimnasia sí así es hoy en día pero más más cómoda para subirlo esto para sentar sí así es alguna cosa sí sí esa forma bueno como tenemos cuello farsa eso no quiere entonces para dar más llamativo esta vez no he puesto pero este color solamente parte del cuello colocamos esto vale entonces va a quedar más llamativa hoy no hemos usado pero entonces puede cambiar otros colores más impactada ya que eso también puede usar ¿han visto esto? sí es verdad es verdad sí sí dígame así sí sí para sentarse así tiene que sentar sí 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 puede autobús también sí para sentarlo igual igual sí y yo yo además como como mi clase de hobby esto de nudo que es más fácil de apoyar lo de ella un poco difícil ella tiene que estar así para para bueno sin apoyar sí pero sí que de verdad eso haciendo como ceremonia de té y de todo así más fácil ¿no? ¿eh? los chicos ¿eh? no lo sabrán pero depende depende no lo sabrán pero intentará sí intentará pero si lo quitamos esto de verdad que esto no mucho pero normalmente sale casi todo sí 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 entonces luego uno a uno bueno este proceso también estará muy bien ¿no? más largo también estará bien oye que hoy un poco raro ¿eh? estamos hablando sí ¿alguna cosa más? sí 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 hoy en día sí que normal o sea que sugerador también puede usar normal sí y solo yukata y un poco de cuerda para doblar para adaptar su altura ¿no? doblarlo y luego sí si no quiere ponerlo muchas cuerdas no hace falta y luego ya solo una y luego obis una cuerda sujetando y solo obis ya está obis también muy fácil bueno obis ese tipo de obis puede colocar delante sola más fácil más más cómoda y luego pasando sí para pasarlo ten cuidado que yo he hecho así pero no aquí porque esta parte aquí entonces si lo hago así todo se va a ir entonces esta parte todo tiene que mover esas cosas poquito a poquito puede acostumbrar a aprender sí así es ¿alguna cosa más? Eiko es que me gustaría trasladaros un mensaje que ha dejado Carmen Gil que ella estuvo en Japón y que fue a Miyajima y que bueno pudo participar en la ceremonia del té y que le vistieron con un kimono y que realmente es una experiencia preciosa y que se la recomienda a todo el mundo sí eso sí eso sí muy bien muy bien sí 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 de verdad ceremonia del té es muy bueno de verdad sí muy bonita bueno lo que pasa es que no solamente de ceremonia que realmente como vida cotidiana también es útil porque como forma de recibir a la gente forma de tocar utensilios forma de hablar también todas las cosas de verdad que bien calculado quiere decir que muy natural muy natural pero de verdad que es muy bueno para la vida cotidiana también para ser elegante y para ser tranquilidad todo todo viene bien y lo de bueno voy a decir una palabra de zen que usamos ceremonia de té se dice ichigo ichie que quiere decir eso un encuentro único o sea que estamos aquí nunca va a haber lo mismo solo ahora este momento nada más entonces de verdad que yo hago todo de corazón y vosotros recibís todo de corazón o sea que de verdad ese tiempo es muy importante o sea que nosotros de verdad que estamos enseñando o demostrando todas las cosas de este corazón de corazón que estoy haciendo sí y de otra palabra más que como hablando de ceremonia de té me encanta esta palabra wa kei seiyak alguna vez habéis oído no wa kei seiyak quiere decir wa armonía la paz kei respeto seiy pureza yaku serenidad todos son muy bonitos ¿verdad? eso está todo dentro de ceremonia de té o sea que lo de Miyajima que ha tenido suerte ¿no? para ver lo de ceremonia de té totalmente tendremos que montar nosotros una ceremonia del té para sí sí para que nos expliques todo esto porque es realmente interesante y conocer un poquito más la cultura japonesa sí muy bien bueno eso también espero quiero hacer kimono está muy bueno para meter muchas cosas de verdad aquí también tengo y aquí también puede meter y último que aquí tengo lo de dinero aquí o sea que montón de cosas que puede usar diferente eso es diferente sí es que más bueno usando kimono oscuro pero muy llamativo o sea que color rojo desde por aquí se ve o sea que muy muy no sé femenina también y además forma de poner kimono totalmente diferente quiero decir parecido parecido pero diferente obi y lo de maiko bailarina maiko diferente o sea que por eso necesita dos o tres hombres que ayude para para ponerse o sea que maiko ni geiko no va a poner sola lo saben para ponerlo solo de kimono pero obi no entonces de verdad que los dos chicos los tres dos o tres chicos que lo colocan kimono y de forma todo y pesa kimono pesa un montón de ay no lo sé yo no he puesto nunca así que tenía que probarlo de verdad tenía que probarlo pero pesa ah bueno cuando me casé lo de kimono de novia pesaba ay sí entonces cuatro señoras que estaba alrededor mía tirando todo cuerda y de todo así que era mucho mucho pero además uno de kimono de novia totalmente diferente por parte de por abajo que tiene un poco de tipo algodón pesa y luego también de capa que tiene que colocar o sea que pesaba un montón yo era fraca entonces entonces de verdad que pesaba tanto no aguantaba mucho pero así fue y ahora me acuerdo así fue además cabeza con dolor de peluca quedaba muy bonita pero es mucho sí sí así es disculpa Ico antes de acabar me gustaría también comentarte otra pregunta que nos hace Alfonso sí existe en Madrid algún lugar donde se pueda asistir a una ceremonia de té ¿sabes? si aquí hay algún sitio si es que donde estoy dando clases se llama Bonsa Aikido paseo de la castellana número 100 bajo izquierda ahí sí que puede venir lo que pasa que antes tiene que pedir es que esas salas muy pequeñitas entonces de verdad que no puede entrar mucha gente entonces hay que reservarlo sí y además ahora como no están chicas que para para hacer ceremonia de té ella también lo lo estaba haciendo sí para poner bueno ella ella no otra chica ella lo estaba practicando para ponerse kimonosora pero pero con este corona que de verdad que no no podíamos continuar todavía o sea que estamos un poco parados pero sí que ahí sí que puede ver es muy bonita también bueno tenemos té y dulce muy buena así que eso también dentro de ceremonia de té el paseo de la castellana número 100 bajo izquierda bonsai kido así pueden ver página web sí y Eiko ¿cuánto puede durar una ceremonia de té? depende es que solamente para tomar té té ligero 30 minutos un poquito más o menos 30 minutos y tomando té depende de cuántas personas una a una puede tomarte pero 45 minutos por si acaso sí para entrar y todo para verlo luego tomando dulce y de té 45 minutos sí que hace falta seguro que para más adelante te pediremos para hacer un aquí muy bien muy bien muy bien bueno muchas gracias gracias bendita muy bien muchas gracias chau chau Gracias por ver el video.